¿Cuál es el tema de los jugadores? Me parece que hay más conciencia de que todos unimos podemos sacar estas cosas y trabajo que es el otro ingrediente que me toca en este caso como cabeza de un cuerpo técnico de planificar en este año y medio que me ha tocado pues ha sido difícil la exigencia y gracias a Dios pues se han hecho bien las cosas hasta el momento y creo que eso ya corresponde tal vez los resultados, el mismo protagonismo que ha tenido Costa Rica y no es fácil, no es fácil que en este momento pues nos nombren en este caso a una persona de Costa Rica, hay muchas situaciones, hay un torneo mexicano que es muy importante, hay un torneo de la MLS que es muy importante y nosotros pues creo que estamos llegando a un nivel donde nos da ya un realce de esta manera, en este caso lo recibo individualmente pero lo siento que es por Costa Rica y que gracias a Dios pues se da y es un reconocimiento yo creo que en este caso igual repetirlo para todo lo que enumeré anteriormente. Bueno, sí, sí, pero es decir, se han hecho bien las cosas, hay un buen porcentaje importantísimo que Brian, lo de Keilo, lo de Matarrita, lo de Olaños, está en el mismo fútbol femenino con Amelia, la muchacha, no se llama la... Raquel y Chile, sí, Raquel y Chile, todo eso, todo eso es muy bueno, aquí lo que es claro que nos da una referencia, pero sí que ya pasó, es decir, ya es un tema que se concluye, ya habrán que este 2017 es complejo y tenemos que hacerlo bien para seguir manteniendo en este momento pues la parte de reconocimiento, pero sí ya que no se preste para como para creernos que ya está todo, creo que apenas es un comienzo, es un trabajo que se hizo bien, un 2016 bien, pero que ahora viene el más complejo y que es el más definitorio. Oscar, lo veamos pasar. Sí, sí, pero ya el 2016 está ahí atrás, ahora el presente, lo que estamos viviendo acá, buscando alternativas, hay un grupo que está haciendo frente a eliminatorias, estamos buscando alternativas y proyectando cosas a futuro, ahora vienen dos partidos muy complejos que son las dos salidas y que tenemos ya saliendo de esto, ya entrar con todo, ir viendo cada detalle, tema de estadios, tema de todo lo que implica la logística y luego ya la vigilancia sobre los muchachos y estar conversando con ellos. Ay, ya no, ya me cuesta, ya me cuesta, pero por lo menos vuelve uno a algo ahí, pero por lo general me gusta más la bicicleta, me da más tema de pensar y de razonar, más tranquilidad, este ya pues ya viene más en joda, como decimos nosotros, pero bien, bien, todavía algo le hago. Pues sí, creo que eso hay que pensar, vuelvo al tema, ahí vienen dos torneos como el que estamos viviendo y el de la Copa de Oro que hay que saberlos emplear, ¿verdad? Yo creo que, y lo reitero, la prioridad aquí es la eliminatoria, se las vuelvo a decir como lo dije ayer, la Copa de Oro en junio hay que tomar decisiones, quienes van a la Copa de Oro, quienes vienen del grupo eliminatoria, quienes del campeonato nacional, sabiendo que el campeonato terminó en mayo, para hacer los, o sea, hay muchas situaciones, entonces yo creo que eso lo tengo que hacer inteligente, no implica que, sino que queremos ir a competir, pero ya las circunstancias tenemos que tener esa ubicación para poder tomar buenas decisiones y razonar bien. Igual acá, la prioridad es marzo, junio, agosto, septiembre y octubre, y eso ya estamos apuntando y es la inversión a futuro.